Los Rulés integran a la familia Bobo. Yo soy la señora González. Hola, buenos días. Yo soy Antonieta, pero ¿me puedes decir Toñita? Muy bien, Toñita, dime. José, ¿cómo estás, mijo? Soy la señora González. Lo que me dice mi amiga Pati es que no quiere que le toquen las axilas. ¡Hola! Somos parte de esta familia exactamente. Nuevos proyectos avecinan evolución y crecimiento de los Rulés, esta vez a través de la plataforma de Bobo. Pues vamos de crecer, de hacer crecer mucho más la familia ahora, de hacer nuevos proyectos, de tener una tienda en línea, de un montón de cosas que pueden ser como significantes para este 2019 y divertidas también. Estaremos por ahí trabajando con la música y pues seguir creciendo a la audiencia, creciendo a la familia Ruler y ahora de la mano de Bobo, que nos emociona, nos entusiasma cuando recibimos la propuesta. Fue, la verdad es que muy entusiasmante. Estábamos rodando por el piso de felicidad y por fin pudimos concretarlo y estar acá. Vivimos en la era digital. Bobo lo sabe y por ello, en conjunto con los Rulés, generarán grandes sorpresas. Sí, claro, vamos a seguir. De hecho, ahora estamos subiendo dos videos a la semana, no solamente uno. Y la idea es poco a poco empezar a subir mucho más contenido, semanal, mensual y muchas cosas. Hacer colaboraciones con la familia Bobo, con la gente, los talentos. ¿Con quiénes están? Por ejemplo, con Calimba, que venga y que nos cante un poquito, porque a la gente le gusta la voz de Calimba y yo soy muy fan de él. Estaría increíble. Sí, hicimos cosas con los Lemons. Sí, hicimos cosas con los Lemongrass. Estaría padrísimo volver a hacer algo con ellos. Ahora te voy a hacer yo una broma a ti, chapo. Tú a mí. Con los Lemongrass. Mejorasmela con los OV7, ¿no quieres? Está más emocionado. Nada tonto con las jeans. Soy muy fan de las jeans. Imagínate, estaría padre hacer algo por ahí. Hablando en serio, pues es parte de hacer familia, compartir los éxitos, el material, el arte que todo mundo hace acá, los contenidos y generar más contenido de calidad. Por eso nos emocionaba tanto llegar a la familia de Bobo, porque sabemos que Bobo habla de calidad, habla de hacer las cosas bien, de dedicarte a los contenidos y es lo que hoy nos apasiona, es lo que nos gusta hacer y que encontramos justo eso, justo un igual a decir las cosas tienen que estar bien hechas, tienen que tener la mano de nosotros y acá nos han dado como toda la apertura de tener esa libertad. Voy a ir a ver allá. ¡Láudate! 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 ¡Láudate!